¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como se habrán dado cuenta, sueno muy diferente porque ahorita me acabo de comprar un micrófono. Muchísimos de ustedes me habían dicho que no se escuchaba por completo mi voz, se escuchaba mucho ruido, entonces eso lo vamos a arreglar con este micrófono. Bueno, muchos de ustedes me pidieron que hablara sobre el proyecto Genoma Humano, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para empezar, en la década de los 90s, toda la tecnología de ingeniería genética estaba haciendo el boom, o sea, estaba empezando a explotar muchísimo, se estaba empezando a conocer muchas partes del ADN, muchos genes, muchas proteínas, toda la parte de ingeniería genética estaba estallando, o sea, estaba aumentando toda esa tecnología. Entonces, muchos centros nacionales de salud en Estados Unidos, o sea, muchos centros de salud, se reunieron y empezaron todos a decir, ¿sabes qué? Si ya tenemos este avance de ingeniería genética, de varias técnicas de ingeniería genética, ¿por qué no las aplicamos todas en el ser humano? Y nos encargamos de descubrir todo el ADN, toda la información que hay en el ADN del ser humano. Es así como en 1990, esas instituciones de salud en Estados Unidos deciden crear el Proyecto Genoma Humano, que en sus siglas es PGH, pero es lo mismo, Proyecto Genoma Humano. Y este proyecto tenía dos objetivos. El primer objetivo era saber o conocer toda la secuencia larguísima del ADN que hay en nuestro cuerpo, o sea, agarrar y de los cromosomas deshacerlos, volver el ADN de forma lineal, y saber exactamente qué letra, o sea, qué base nitrogenada está en el ADN, así, en forma ordenada. Bueno, ellos ya sabían que en los ADN existían cuatro bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Pero ahora lo que querían saber era cómo iban ordenadas en todo el genoma del humano, del ser humano. Esto al principio puede escucharse fácil, pero ¿qué dirían si esta cadena de ADN, toda la cadena del ser humano de ADN, si yo les dijera que existen 3200 millones de letras, o sea, 3200 millones de bases nitrogenadas? Imagínense, ¿cómo rayos le iban a hacer para saber exactamente cómo iban ordenadas cada una de esas cuatro bases nitrogenadas en toda esa cadena larguísima de miles de millones? Es un reto, ¿no? A eso se le llama secuenciar el ADN, o sea, secuenciar significa conocer exactamente cuáles son las bases nitrogenadas, y exactamente en el orden que van de todo un genoma de una persona o de un ser vivo. Eso es secuenciar un genoma. Entonces, el primer objetivo era secuenciar el genoma del ser humano. Y el segundo objetivo era, una vez que ya está secuenciado el genoma del ser humano, o sea, que ya conocen cuál base nitrogenada va en orden, como ustedes saben, nosotros tenemos aproximadamente 20.000 genes. Entonces, ellos ya tenían todos esos genes, o casi todos, y el segundo objetivo era, cada uno de esos genes ir buscando exactamente en qué parte va del genoma humano. Así, cada uno de los 20.000 genes ir poniéndolos de forma ordenada en donde corresponden. A esto se le llama mapeo genético, o sea, ellos querían hacer un mapeo genético, o sea, todos los genes ver exactamente en qué parte del ADN iban, y así, ir anotándolo. Por ejemplo, en esta región del ADN está el gen LAC para la casa, en esta otra región está el gen TAL, y así ir poniendo los 20.000 genes en orden. Bueno, estos dos eran los objetivos del proyecto genoma humano. Imagínense cuánto tiempo se iban a tardar para hacer estas dos cosas. Pues ellos se pusieron como una fecha límite 15 años, o sea, si se creó en el 1990, para el 2005 ya tenía que ser el proyecto genoma humano. Y para esto utilizaron 3.000 millones de dólares para poder hacer toda esta investigación. Obviamente este proyecto no lo iba a poder hacer solo un conjunto de científicos, así que recurrieron de todos los científicos de muchísimos países. Eran cientos y cientos de científicos alrededor del mundo que trabajaron en el proyecto genoma humano, de diferentes universidades, de diferentes centros de investigación, de muchísimos lados del mundo. Y bueno, afortunadamente en el año 2003 se acabó el proyecto genoma humano, dos años antes de lo que ellos esperaban. Así que se tardaron 13 años en poder secuenciar el genoma completo del ser humano, al igual que de mapearlo, o sea, buscar dónde iban los genes en todo el ADN. 13 años. Esto fue un super boom en la ingeniería genética, porque gracias a esto se pudieron hacer muchísimas cosas en ingeniería biomédica, en farmacología, en biotecnología. Ayudó en muchísimas áreas de la salud toda la información que se obtuvo de este proyecto genoma humano. 13 años para poder hacer estas dos cosas en un organismo vivo, o sea, en el ser humano. Pero existen miles y miles de organismos vivos en este planeta. O sea, se necesitaría hacer miles y miles de veces lo mismo. Y si en uno tardamos 13 años, imagínense hacerlo con miles y miles de organismos vivos, con bacterias, con plantas, con hongos. Imagínense cuánto tardaríamos. Pues obviamente se empezaron a crear nuevas tecnologías para poder apresurar esto. Y año tras año iban saliendo nuevos aparatos que eran gigantísimos. Eran como del tamaño de un cuarto gigante en donde ahí se secuenciaba el ADN. O sea, se obtenían las bases nitrogenadas, las letras. Y estos ya no tardaban 13 años. Estos ahora tardaban meses, que se ahorró muchísimo tiempo. Pero aún así, meses, estamos hablando de mucho tiempo, para miles de organismos. Bueno, ¿qué es lo que existe hoy en día, 2017? ¿Cuál es la tecnología más moderna para poder hacer esto? ¿Para poder al menos secuenciar el ADN? Bueno, en la actualidad, en este año 2017, se acaba de crear un secuenciador. O sea, en vez de una máquina gigante del tamaño de un cuarto, se acaba de crear un secuenciador que es del tamaño de una USB. Este secuenciador se llama Oxford Nanopore Minion. Y básicamente es como una USB de tamaño en donde tú le inyectas la muestra de ADN que quieres secuenciar y la conectas a la computadora. Y dentro de ese, como tipo USB, se empieza a secuenciar todo el genoma. O sea, todo el ADN de un organismo. O sea, puede ser una planta, un hongo, una vaca, un caballo, no sé, cualquier organismo vivo. Se empieza a secuenciar todo ese genoma. Y saben en cuánto tiempo? En solo 5 horas. O sea, en solo 5 horas ya está secuenciado todo el genoma de un ser vivo. Usando este Oxford Nanopore Minion. Imagínense el avance de la tecnología que estamos teniendo ahorita. Y esto es para secuenciar, o sea, el primer objetivo del proyecto Genoma que tardaron muchísimos años. Esto lo hacen en 5 horas. El paso 1. Y el paso número 2, o sea, hacer mapeos genéticos. Ya existen computadoras que toda esa información la analizan y la hacen de volada. Entonces, imagínense hacia dónde va la tecnología. Estamos en una era del boom. En donde todos los ingenieros genéticos, todos los ingenieros bioinformáticos, toda esa clase de personas se van a necesitar muchísimos y van a sobresalir mucho en los próximos años. Y bueno amigos, espero les haya gustado de verdad. Por favor, si tienen alguna duda, ya saben, déjenlas abajo. Yo siempre les contesto. Por favor, suscríbanse. Si les gustó, suscríbanse. Si quieren algún video igual, déjenmelo por favor y yo lo trataré de hacer. Esta es mi página de Twitter. Por si alguien me quiere seguir, pues ahí está. Igual por aquí les contesto muchísimo más rápido que en YouTube. Muchas gracias por ver mis videos. Y ya saben, no dejen de ver más videos.